Hola, soy Gaviliana Don, coreógrafa, y estoy apoyando y trabajando para el Proyecto 29A, que es un proyecto que apoya la Ley Nacional de Danza. Así que, bueno, los esperamos a todos y los convocamos a todos para que estén el 29 de abril en la Plaza 9 de Julio, Posadas Misiones.